Este es para ti, el amor de mi vida, esto es para ti, el amor de mi vida, hoy quería Y a decirte que te quiero, te quiero, yo a ti te quiero, mi amor, mi amor, te quiero Te quiero, te quiero I love you, my love, I love you I love you, with all my heart I love you, I love you, with all my heart Te quiero con todo mi corazón, mi amor, te quiero con todo mi corazón With all my heart, I love you with all my heart My love Yo a ti te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro I adore you Quiero abrazarte Quiero Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero abrazarte Te quiero abrazarte, mi amor Amor de mi vida Te quiero Quiero No sabes que sabes cuánto yo a ti te quiero, mi amor You don't know how much I love you My love Si supieras cuánto te quiero, mi amor Eres lo mejor de mi vida, mi amor You are the best in my life Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito, mi amor I need you I need you I need you I need you, my love I need you I need you, my love Te quiero aquí conmigo Yo a ti te quiero aquí conmigo Te quiero tener aquí a mi lado I want you, I want you here by my side, my love I want you here, my love I want you, my love I want to caress you I want to caress you I want to caress you Quiero mirarte a los ojos y decirte que te amo Quiero mirarte a los ojos y decirte que te amo I want to look you in the eyes and tell you that I love you I want to look you in the eyes and tell you that I love you I love you Te amo Te amo mi amor Te amo mi amor Mi amor te amo Te amo mi amor Te amo mi amor Te amo mi amor Te amo mi amor Te quiero Te amo mi amor Te quiero Te necesito Te amo 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 with you and fall asleep. Hugging you. Quiero dormirme abrazándote y acariciándote. Quiero sentir tu respiración junto a mí. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. I want to feel you breathing next to me and falling asleep, my love, my love. Te quiero, mi amor. Te quiero. I love you. I love you. I love you. Te necesito. Te necesito aquí conmigo, mi amor, mi amor. Te necesito. I need you here with me. My love. I need you. I need you, mi amor. Wow. I give you a little kiss. Good night, kiss. Te doy besitos de buenas noches, mi amor. Te estoy besando. Tu frente. I'm kissing your forehead. Te amo. Te amo, mi amor. Te deseo aquí, a mi lado. Te deseo aquí, a mi lado. I want you here by my side. I want you here by my side. Amor de mi vida, a ti que estás ahí, en frente a mí. Te digo que te quiero, te amo con todo mi corazón. Te amo. O amor de mi vida, cigo de mi vida. Y tú, están ahí, en frente a mí. Te digo que te amo. Sieja. Te amo. 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 Tú eres la luz de mi vida, mi amor. Tú me haces muy feliz, hermoso, hermosa. Tú me haces muy feliz, amor. Tú me haces muy feliz, amorcito. Amorcito de mi corazón. Te quiero. Te amo. Te amo. Tú me haces muy feliz. Me haces tan feliz, mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amorcito. Mi amor. 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 Me haces sentir tan bien, mi amor. Tú sabías eso. Amo cuando tú sonríes frente a mí. Amo tu sonrisa. I love your love. I love when you love. When we both laugh together. I love your smile. I love your eyes. I love the person you make me be when I am with you. Amo la persona que me haces ser cuando estoy a tu lado y estoy junto a ti, mi amor. Tú me haces ser una mejor persona. Tú me haces ser una mejor persona. Tú me apoyas. Y eso se siente muy rico. Muy rico. Me encanta. Amor. I love that you support me and that you are there for me, my love. I love every single thing about you. I love every single thing about you. I love everything about you. Everything. Everything. Oh, my love. I wish. I wish. I wish. You were here right now with me. Desearía que estuvieras aquí conmigo en este momento. Me encantaría sentir el latido de tu corazón. Y eso quisiera sentirte cerca. I would love to feel your heartbeat to have you close to me, my love. My love. I love you. I love you. I love you. I melt for you. I melt. I melt. I melt for you. Yo me derrito por ti, mi amor. Me derrito. Yo me derrito por ti. Me derrito por ti. Yo me derrito por ti. Amor de mi vida. Amorcito, ¿tú me quieres? Sí. Porque yo también te quiero. My sweetheart. My love. Do you love me? Do you love me? Because I do love you. And you don't know how much I love you. 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 Quiero. Te amo. Te amo, mi amor. Te amo. Te amo. Tú eres todo para mí. Amor de mi vida. Love of my life. I will walk next to you. Yo caminaría junto a ti, amor de mi vida. A tu lado. Vamos a lograrlo todos juntos. Todos juntos. We are going to achieve everything together, my love. Together we will have an amazing life. Vamos a tener una vida asombrosa, amor de mi vida. Amorcito. Mi corazón. You are my everything. My heart. I am here for you. And I am here with you. We are going to make it together, my love. Vamos a hacerlo juntos, amor de mi vida. Juntitos los dos. Como dice la canción, cerquita de Dios. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, haremos con las nubes de ese pelo. Amor. Te quiero. Amor de mi vida. Love of my life. I love you. 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 Te quiero. Te quiero dar muchos besitos, mi amor. I want to give you a lot of kisses, my love. My love. I would love to kiss you everywhere. Me encantaría besarte. En todo lado, mi amor. En todo lado. Porque mi amor es tuyo. My love is yours. I am yours. Yo soy tuyo, mi amor. Yo soy tuyo. Aquí me tienes. I am here for you. I am yours. Te quiero, mi amor. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Te amo, mi amor. Te amo, te amo I love you Te quiero mi amor I just want to breathe next to you on your chest Me encantaría respirar contigo en tu pecho Me estoy creando dormido, I am falling asleep next to you Good night amor, good night my love Good night, good night Te quiero, te quiero, te quiero Te amo Good night, good night, good night Bye